Bien, estamos con la maestra Cristal de San Miguel Totolapan, del colegio de bachilleros. Maestra, sabemos que hay un conflicto en la escuela, que está tomada la institución por padre de familia, por algunos maestros. Cuéntenos cómo está en este momento la situación de la escuela, hasta este momento cómo va la situación con la institución y cuál es la solución que hay. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer el espacio que se me está brindando. Pues le comento en relación a lo que me pregunta, efectivamente en el colegio de bachilleros plantel número 18 San Miguel Totolapan, se presentó el día lunes una situación, un grupo de docentes en coordinación también de algunos padres de familia, pues se han manifestado en desacuerdo de algunas determinaciones que se han venido dando en el colegio, algunas decisiones que se han venido tomando. Afortunadamente es algo que ha venido avanzando y avanzando para bien. El plantel continúa tomado, pero es a través del diálogo como esto se ha venido solucionando, se ha venido mejorando, sobre todo a través de comunicación y buenos acuerdos con la parte de la comunidad, de los padres de familia, del alumnado y también con la misma base trabajadora de nuestro plantel. ¿Hay diálogo, maestra, en la escuela? Hay diálogo, efectivamente hay diálogo. Nuestra autoridad educativa, dirección general, nuestra máxima autoridad está trabajando sobre el tema. La intención es que todo se resuelva de una manera favorable a través del diálogo, que se tomen acuerdos que principalmente beneficien a nuestra base, a nuestra razón de ser, nuestro alumnado, que son principalmente quienes se están viendo afectados por las decisiones que se han venido tomando. ¿Cuál es el punto medular de este conflicto y el cual se va a resolver? Y me imagino que con esto va a haber un acuerdo. ¿Cuál es el punto que está en la mesa de diálogo? Pues el detalle que surgió, desafortunadamente en el mes de junio, fallece uno de nuestros trabajadores docentes de la institución educativa. El compañero trabajador tenía cierto número de horas, pues, basificadas, ¿no? Entonces, sus agremiados, los docentes que están en protesta, pues, están manifestando en relación a las horas que deja el docente que desafortunadamente falleció, las cuales, pues, el 50% de esas horas pueden ser heredadas a su familia, a su hijo, quien cumple con el perfil. Este es un tema que, desafortunadamente, pues, no es injerencia completamente mío, que yo puedo intervenir para que se resuelva o se favorezca a determinada parte, puesto que en nuestro colegio de bachilleros existe un contrato colectivo de trabajo y los estatutos con los que cuenta el contrato colectivo de trabajo, pues, son muy claros. Hay ciertos lineamientos y protocolos a seguir para que el número de horas que le corresponden a los familiares del personal que fallece, pues, se puedan otorgar con un fundamento y en base a los estatutos que marque el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esa es una parte por la cual, pues, están en protesta. Y la otra parte, pues, es en relación al cambio de subdirectora administrativa, que se presentó ya hace aproximadamente un mes y medio también en nuestro colegio. Entonces, pues, los padres de familia se les proporciona una información completamente errónea, donde se les malinforma de manera dolosa, por llamarlo así, y en relación a que la compañera que anteriormente ocupaba el puesto de subdirectora, pues, se destituya, ¿no? Se corre del colegio de bachilleros, se va, inclusive, pues, hacían comentarios sin fundamento de que se iba a mandar a la costa, a la que se estaba desplazando de San Miguel Totolapan, lo cual, pues, es algo completamente falso, completamente erróneo, puesto que la compañera en mención cuenta con una base administrativa en nuestro plantel, dentro de nuestro plantel. En el momento en que ella pasa a formar parte de la subdirección administrativa, ella, pues, pide permiso a su base, ¿no? Pero estamos en el entendido de que en el momento de que nuestra máxima autoridad, nuestro director general, determine por la razón que él considera que debe ser, pues, la regresan a su base, ¿no? O sea, ella regresa a su base, ¿no? No se le corre en ningún momento del plantel. De hecho, pues, hay un documento que se expide en el momento en que ella deja la función directiva para que se reincorpore a su base administrativa dentro de nuestra institución. Ya las razones y motivos personales que la compañera tenga para no presentarse a elaborar al plantel en el momento en que se lo notifica, pues, es algo que no es de mi competencia, ¿no? Pero aquí sí es muy importante que se le informe a la población. Y es por eso también que, pues, yo agradezco, ahora sí que usted me toque el tema y me pregunte al respecto, porque sí es muy importante que se le informe de una manera responsable a la comunidad. Sobre todo porque estamos hablando de que en esa parte del movimiento, el día que yo llego y me percato que el plantel está tomado, pues, hay una cantidad de alumnos, una pequeña cantidad de alumnos, estamos hablando de siete alumnos aproximadamente, pero que no dejan de ser alumnos de nuestro plantel, que son jóvenes que están en una edad, pues, complicada, en una edad difícil, donde para ellos es un poquito complicado tomar decisiones responsables, que se pueden moldear de una u otra manera, manipular. Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa, ¿no? Que se le esté maninformando a nuestra comunidad estudiantil, que se le esté utilizando para lograr un fin que no es competencia de ellos, ¿no? Que ellos únicamente, pues, deben de ser nuestra principal preocupación, que estén recibiendo una educación digna, una educación de calidad, que no se le esté exponiendo, sobre todo en esta parte que nos encontramos, en una crisis sanitaria como es la pandemia de COVID-19, y que se les haga parte de un movimiento de esa magnitud, pues, sí es algo muy delicado. Por otra parte, pues, también me preocupa mucho la mala información que se le ha compartido a los padres de familia, puesto que, pues, a lo mejor por el ámbito o por el lado de que hay una relación de amistad de, no sé, el compadre, la comadre, el sobrino, la sobrina, de la compañera que remueven de la función directiva, y que ellos, pues, se manifiestan en base a un sentimentalismo, por decirlo así, no con un fundamento, porque hay un fundamento legal. En el momento en que nuestro director general decide, pues, quitarla de su función directiva y regresarla a su base, es porque hay un fundamento, y porque la ley, pues, le confiere que él pueda tomar ese tipo de decisiones. Entonces, la maestra no está fuera de la escuela. No, definitivamente la maestra no está fuera de la escuela. Eso es algo que se ha manejado, como le comento, con mucha irresponsabilidad, puesto que ella continúa siendo nuestra compañera de trabajo. Ella está adentro. Hay un documento que se le entrega, el cual se niega a recibir, donde se le notifica que debe reincorporarse a la base, a la categoría que tenía como técnico antes de pasar a la función directiva. Ok. También se dijo que estaba vendiendo libros usted. Así es. De hecho, en los 115 planteles del Colegio de Bachilleros, en el Estado de Guerrero, nosotros como directivos, tenemos la obligación y está dentro de nuestra responsabilidad el poder acercarle las herramientas a nuestros jóvenes para que ellos puedan recibir una educación completa, una educación de calidad, como le comento. Entonces, siempre se han vendido libros en el Colegio de Bachilleros. Y no es algo que el Colegio de Bachilleros diga, bueno, son mis libros y yo los voy a vender, ¿no? No. O sea, es completamente independiente. Hay un editorial que nos proporciona a nosotros el material didáctico, los libros de texto, lo cual, pues, se le vende a los estudiantes. O sea, estamos hablando que es una empresa independiente. No tienen, por así decirlo, no es algo que el Colegio de Bachilleros maneje, que diga, pues, son mis libros, yo los vendo. No es así. O sea, es un editorial independiente que nos trae los libros, nos los acerca a la región y ya nosotros, pues, los tenemos que trasladar a los planteles y efectivamente, pues, tienen un costo, es un costo accesible. Me quedan dos dudas todavía, maestra. El tema sería, ¿hay clases en San Miguel Totolapan? Considerando que no se están utilizando las instalaciones, quisiera saber si hay clases. Y la otra sería saber cuánto tiempo tardaría más este diálogo en concluir. Pues, hay clases, hay clases, pero por una parte de docentes. Nosotros contamos con tres sindicatos en el Colegio de Bachilleros, plantel número 18. La sección 63 del SUSPEC, que son los docentes que se encuentran dentro de la manifestación, ellos no están impartiendo clases. O sea, los alumnos me han informado que, pues, no les están impartiendo clases, que es algo que realmente les preocupa y les ocupa, ¿no? Porque, pues, ellos invierten en su material didáctico, invierten en herramientas digitales para que se les pueda estar impartiendo clases, porque estamos trabajando, lógicamente, con clases en línea. Pero ese grupo de docentes paró sus labores de docente como tal desde el día lunes hasta lo que, por lo que me ha informado la comunidad estudiantil. Y hay otra parte de docentes que son agremiados a un segundo sindicato, que es el SUSCOBACH. Son siete docentes que no han parado su labor docente. O sea, ellos continúan trabajando y no están inmersos ni involucrados ni nada que ver en esa situación. O sea, ellos muy independientes, están trabajando, están atendiendo a sus alumnos y están al pie del cañón. ¿Y cuándo cree que pueda concluir este conflicto? Pues esperemos que sea algo que se pueda solucionar desde el día de hoy. Yo creo que, como le comento, a través del diálogo es la única manera en que se va a solucionar, que la comunidad se informe. Por eso es que accedí a tener esta charla, para que la comunidad se informe, sepan y conozcan el trasfondo de este problema, que no es como se les ha venido manejando. Creo que es algo que debemos manejar con muchísima responsabilidad. Los casi tres años que tengo como director en el colegio de bachilleros, plantel número 18 San Miguel Totolapan, pues durante ese tiempo hemos logrado trabajar de una manera muy coordinada, inclusive a nivel municipal, la autoridad municipal, la escuela, nuestra institución como tal, colegio de bachilleros, pues hemos hecho un gran equipo de trabajo, hemos trabajado de manera coordinada, padres de familia, alumnos, docentes, administrativos. Es un trabajo que se ha venido dando de manera muy colaborativa. Entonces yo espero que eso, pues también ayude para que se concientice a los padres, porque nuestra población en general, a la pequeña cantidad de padres de familia, porque también se manejaba que era en su totalidad, y pues obviamente no es así. Si usted ve, pues son 10, 15 padres de familia, 7 maestros los que están en esa sintonía, y pues esperemos que se resuelva y que se resuelva, pues ya. Por mí, desde el día de hoy, estamos abiertos al diálogo, a trabajar de una manera coordinada para que nuestros alumnos continúen siendo atendidos. Muchas gracias, maestra. Para servirle. Gracias.